Música Me gusta mucho que seas abaltero, también expectante, es la primera proyección pública de la película, antes que Buenos Aires, antes que Argentina. Hoy no está habilitado. Bueno, ¿lo firmás? Yo no soy china. Se estrena el 28 de noviembre, o sea que pronto, pronto, creemos que vamos al Festival de Mar del Plata, va a ser como la primera de Argentina y de ahí al estreno a la semana siguiente. Es una historia con algunos elementos de thriller y de fantasía en algo que podría ser real. Digamos que es como una visión un poquito distorsionada y extrema de la realidad. Es una chica, asiática, de rasgos chinos, de origen chino, pero que habla solo español, solo castellano, y que se ve envuelta en una discusión y una pelea con los mafiosos chinos, o sea, de su mismo origen, y huye al campo. Y se encuentra con que ese campo argentino está distinto, está cambiado, y hay unos conejos mutados, muy salvajes. No puede ser tan fácil que una persona desaparezca así. Andate lo más lejos posible. Es mi tercer largo de ficción. Hice en el camino algunos documentales, unos ensayos. Yo siempre les veo puntos en común. Entiendo que es un poco difícil, pero básicamente porque tal vez suelo tener una visión un poco extrañada de la realidad, ¿no? Esta cosa un poco más bizarra. La primera película era de noche, y la primera película era de noche, y ese mundo que yo veía de noche. La segunda era un mundo cerrado bajo el agua, que es el de los nadadores. Y este es esta colectividad y la mezcla que me interesaba de Asia en Argentina, ¿no? Porque Argentina es bastante tradicional en ese sentido, y a pesar de que la colectividad china es enorme, no estamos tan mezclados, no estamos acostumbrados a la asimilación, digamos. Y encima eso, trasladado al campo, dije, bueno, ya es bastante extremo. Pero yo le veo estas conexiones en esta cosa de elementos fantásticos, digamos, en un punto, o extremados. Es una visión de, aunque yo intente ser realista, no me va a salir. Estos son conejos mutados genéticamente. Se alimentan de carne. Por favor, sacame de acá. Los tratan con mezclados. Con Jaén, Q, que es la protagonista, hicimos un casting de tres meses, porque tenía que ser una chica absolutamente china, no asiática, sino china, pero que hablaba perfecto español. Y encontramos a Jaén, que es de Bahía Blanca, vino muy chiquita, vino a dos, tres años, no habla chino, exactamente con el personaje, y además habla porteño, o sea, habla castellano, habla con nuestro acento. Es argentina, es una argentina, solo que tiene esta cara. Y era eso lo que buscamos. Y con Luciano, bueno, también estábamos buscando un protagonista masculino muy fuerte, ¿no?, para que fuera su par. Y me encantó, me llegó por Gloria, soy muy amiga de Gloria, que también tiene un papel en la película, y me dijo, fue hace unos años, afirmamos en el 2011, y Luciano, y la verdad que fue genial. Hay mucho cariño con el Festival de San Sebastián, hay una tradición muy larga de ir y venir, el director de San Sebastián, que es Rebordinos, viene en noviembre para Ventana Sur, entonces hay mucha idea de vuelta, como hay entre España y Argentina en general. Y dentro de San Sebastián es prestigioso, y además Zabaltelli es prestigioso, a mí me parece en este sentido de vanguardia. ¡Gracias!